¿Qué es el petróleo y cancillería? Es indisoluble la relación y la acción, doctor. Usted sabe bien que en muchas oportunidades desde los centros justamente imperiales se ha pretendido utilizar el petróleo como un arma política, de tal forma que el petróleo está en toda la acción geopolítica de los mercados energéticos, de la economía mundial. Nosotros los últimos dos años vivimos el ciclo de precios más bajos que habíamos vivido en la última década. Realmente fue una cosa impactante y tuvo mucha relación con la obsesión justamente del expresidente Obama hacia Rusia, hacia Venezuela, hacia Irán. Pretender afectar las economías de estos países que no estaban plegadas directamente lo que él decía, sino atienden a nuestras exigencias, a nuestros intereses y a nuestras peticiones, nosotros les torceremos el brazo. Somos la potencia bélica en el planeta. Bueno, pero lo hicieron también a través de la economía. Y justamente la acción que dirigió el presidente Maduro, que diseñó el presidente Maduro, estuvo desde enero del año 2015 dirigida, ya sabiendo que el petróleo estaba siendo utilizado por el presidente Obama para afectar la economía de nuestros países, inició una serie de acciones políticas en los grandes países productores de petróleo, dirigidas al acuerdo histórico que se firmó el 10 de diciembre. Un acuerdo histórico porque ya el presidente Chávez lo avizoraba, un acuerdo entre los grandes productores de petróleo. Y lo logró el hijo de Chávez, el primer presidente chavista, que fue justamente un acuerdo entre los grandes productores. Nunca antes se había dado un acuerdo entre los países OPEP y los países no OPEP. Tiene una dimensión histórica muy importante, donde no solamente está dirigido a recuperar la estabilidad de los precios del petróleo, sino que ya los números están indicando que está dando una recuperación a la economía mundial. Por eso, sin duda alguna, la acción de la Cancillería está vinculada a la diplomacia energética, que es acompañar las acciones del jefe de Estado en acciones directas para la recuperación de los precios del petróleo. ¿Alguna nueva estrategia con respecto a Mercosur? Para terminar un poco la pregunta anterior y pasar a esta, ya el presidente Maduro también ha iniciado una nueva campaña. ¿Para qué? Para resguardar el acuerdo, porque sabemos que el acuerdo tiene sus enemigos políticos, económicos, financieros. Los mercados especulativos financieros se han conformado en una especie de competencia, un competidor agresivo sobre la productividad mundial. Y bueno, el presidente Maduro ya ha llamado a una cumbre de jefes de Estado del OPEP y OPEP, donde a puertas cerradas se va a discutir una propuesta que llevará a nuestro presidente para una nueva fórmula de protección de los precios del petróleo dirigido a la estabilidad del mercado energético mundial y de la economía mundial. Sobre el tema del Mercosur, bueno, allí lo que ha ocurrido es la ley de la selva, doctor. ¿Venezuela...? ¿Me diste por la ventana o por...? No, yo entré por la puerta grande al Palacio San Martín, pero si hiciese falta entrar por la ventana, nosotros lo haríamos. Nosotros somos bolivarianos, somos chavistas y vamos a defender la legalidad. Los tratados constitutivos del Mercosur son muy claros y Venezuela lo que ha hecho es tomar esa norma, esa legalidad internacional y bueno, defenderla. Pero no solamente defender la legalidad, nosotros allí estamos también defendiendo a los pueblos del Mercosur, porque con Venezuela llegó una concepción, una dimensión social hacia el Mercosur que no existía antes, que era solamente la perspectiva comercial, la perspectiva comercial que ahorita se está viendo además seriamente amenazada, porque cuando nosotros vemos cuál es la acción que está tomando la triple alianza es sin Venezuela ahorita nos sentimos libres como para poder firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Creo que se va a quedar con los crespos hechos con el presidente Trump. Con Venezuela nos sentimos libres para firmar acuerdos de libre comercio donde querramos. Bueno, ahí está el mejor ejemplo de lo que está pasando en la negociación con la Unión Europea. Durante el ejercicio de la presidencia pro-témpore de Venezuela, legítima, apegada a la legalidad mercosuriana, nosotros representamos al bloque Mercosur. No formamos parte de la negociación con la Unión Europea en los términos que allí está planteado, que afectaría la productividad en Venezuela, que afectaría al aparato industrial de Venezuela, entre ellos la industria petrolera, pero bueno, nosotros no podemos mandar sobre los gobiernos de estos países que tienen una concepción neoliberal, que tienen una concepción de apertura por encima de los beneficios que puedan tener sus pueblos. Y desde allí dijimos, no formamos parte de esta negociación, pero debemos alertar a los pueblos que se están llevando negociaciones a puertas cerradas que los van realmente a afectar seriamente. Mira, Elsie, Venezuela está manejando lo que pudiéramos calificar como una nueva doctrina militar, fundamentada en la alianza Pueblo-Fuerza Armada, con características muy novedosas. ¿Cómo se inserta nuestra política exterior, lo que representa la Cancillería, en ese esquema? ¿Y qué proyección le podemos dar internacionalmente? Bueno, es una... Por lo menos como difusión. Es una doctrina que rompe con los esquemas belicistas del Pentágono, que es prácticamente lo que marca la doctrina de seguridad en el mundo entero. Venezuela, el comandante Chávez, rompió con esa doctrina, con ese lineamiento belicista del Pentágono y se suma a la doctrina justamente bolivariana, que es la preparación del pueblo en armas y de la Fuerza Armada en alianza con el pueblo para la defensa de la paz, de la soberanía y de la independencia. Todos derechos absolutamente inalienables de los pueblos, pero además son derechos que forman parte de la dignidad de los pueblos en sí mismos, la defensa de la soberanía. La doctrina militar bolivariana no está dirigida a la guerra, está dirigida a preservar la paz. Es una doctrina que está justamente dirigida a preservar la seguridad de nuestro país, a garantizar y a defender la integridad territorial de nuestro país. No es salir de nuestra frontera para atacar ni para invadir a otros países, que es justamente la doctrina del Pentágono, es la doctrina de la OTAN y es una doctrina, la bolivariana, que rompe con ese esquema y que marca una distancia y una diferencia. Bueno, la Cancillería venezolana justamente enmarcada en los principios bolivarianos, enmarcada en el plan de la patria, se enmarca también en esta doctrina. Y no solamente es que se enmarca, sino que nos corresponde a nosotros difundirla. Porque el planeta hoy, doctor Raquel, usted bien lo sabe, está seriamente amenazado. Y está seriamente amenazado justamente por esas políticas que responden más a los intereses de la industria militar, de la industria mediática, son industrias que reproducen en sí mismo el sistema capitalista, pero que a su vez le da réditos económicos y financieros. Pero ¿sobre qué? Sobre la base de la destrucción del planeta. Así que la doctrina militar bolivariana también se cruza con la defensa del ambiente, con la defensa del planeta y con la defensa con un bien supremo como lo es la paz, la soberanía y la independencia. Tú mencionas a la OTAN. Resulta que nuestro vecino colombiano está llegando a acuerdo con la OTAN. ¿Qué significa eso? Es inadmisible. Es absolutamente inadmisible. Entre muchas otras razones, bueno, porque estaría violentando el acuerdo Tlatelolco, que estaría además violentando la declaración de la CELAC de La Habana, donde se consagró esta región como una región libre de armas de destrucción masiva, libre de armas nucleares, que se consagró además este territorio como un territorio de paz. De los pocos territorios en paz que queda en el planeta. Pero además, hay que decirlo expresamente, Colombia forma parte del movimiento de los países no alineados. Y uno de los principios esenciales para formar parte del movimiento de los países no alineados es que usted no puede formar parte de ningún tipo de organización de naturaleza militar y belicista, como lo es justamente el Tratado del Atlántico del Norte. De tal manera que la exigencia que ha hecho Venezuela es muy clara. Nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a admitir, y nosotros vamos a acudir a todas las instancias diplomáticas que correspondan para denunciar esta situación que es a todas luces inadmisible. ¿Cómo nosotros podemos admitir que existe una potencia nuclear aquí al lado nuestro, un vecino nuestro? Un vecino nuestro que además, repito, estaría violentando todos estos tratados internacionales. El diálogo. Tú ha estado muy activo en ese frente, igual que Borre, ¿no? ¿Cuál es la situación real en este momento del diálogo? La situación real, doctor, es lo que ha venido ocurriendo siempre. ¿Quién llamó al diálogo en Venezuela? Bueno, el diálogo siempre ha venido desde el alma de la revolución. En el caso concreto del presidente Maduro, llamó a un diálogo, llamó a unos acompañantes internacionales a quienes agradecemos su presencia porque han estado toda esta semana acá facilitando, creando las condiciones y el ambiente de confianza que posibilite justamente ese diálogo. El diálogo, cuando se dieron los acuerdos muy importantes, realmente fueron acuerdos, yo diría que marcaron un hito histórico. Porque imagínese usted a la oposición venezolana reconociendo y diciendo que iban a defender la soberanía de Venezuela. Pareciera algo como un chiste, pero ellos lo reconocieron y lo dijeron. Nos comprometemos a defender la soberanía de Venezuela. Nos comprometemos a defender los derechos soberanos de Venezuela sobre el exequivo. Se comprometieron también a cooperar con el gobierno nacional contra los factores que atentan de forma multiforme contra la economía venezolana. Y se dieron cuenta los minutos, apenas habían pasado unos minutos, que se había firmado el acuerdo de convivencia pacífica y el acuerdo que contenía los cuatro aspectos más importantes, se dieron cuenta que no les daba rédito político. Porque lo único que a ellos les da rédito político es la violencia. Son las acciones inconstitucionales, son las acciones antidemocráticas. Y en ese momento entonces la oposición comenzó una etapa y, bueno, se dedicaron a golpear seriamente al diálogo. ¿Qué hizo el presidente Maduro? El presidente Maduro fue muy firme. Se mantuvo en el diálogo. En su discurso a la Nación, el 15 de enero, reafirmó su postura en el diálogo. Jorge Rodríguez, el alcalde, que es además el coordinador de la delegación del gobierno bolivariano, y yo fuimos a Roma, vimos al enviado especial del Papa y el mensaje del Papa, como lo ratificó en presencia del presidente Maduro y de los otros acompañantes del diálogo, el nuncio Aldo Giordano, es su compromiso con el diálogo en Venezuela. Pero esa no es la posición de la Conferencia Episcopal venezolana. Bueno, usted sabe bien cuál ha sido la posición de la Conferencia Episcopal en Venezuela, que se ha dedicado más a la acción política de desestabilización en lugar de los asuntos espirituales que debe atender. Es más, una facción política, yo diría, muy interesante, ¿no? Porque rompe con todos los renglones de Dios, rompe con todos los renglones del jefe de la Iglesia Católica, como lo es su santidad Francisco, y se ha dedicado más a la insurrección en Venezuela. Pero, en el caso concreto, el mensaje del Papa ha sido, y es, que se mantiene en el diálogo. ¿Por qué el diálogo, doctor Rangel? Bueno, porque nosotros tenemos una responsabilidad, que es justamente preservar la paz en Venezuela, preservar la soberanía en Venezuela. Y la oposición venezolana tiene que entender que su acción política tiene que estar enmarcada responsablemente, y en el diálogo no hay otra opción, como lo ha dicho el presidente. ¿Es diálogo o es diálogo? Porque, ¿cuál es la opción al no diálogo? La violencia. La muerte. La muerte, exactamente. Y lo que buscan, que es la confrontación entre los hermanos y las hermanas venezolanas. Bueno, el presidente ahí sigue. Nosotros seguimos en el diálogo, nosotros hemos seguido participando, y nosotros seguiremos participando en el diálogo. Esperamos que la oposición venezolana tenga, bueno, aunque sea un mínimo de conciencia de lo que significa. El pueblo de Venezuela quiere el diálogo. Cuando usted ve las encuestas, usted mismo todos los domingos saca encuestas donde el apoyo al diálogo es una cosa que goza con el apoyo nacional. Bueno, la oposición venezolana debería hacer lectura a qué es lo que él quiere el pueblo de Venezuela y no solamente lo que les mandatan desde afuera. Mira, hay una política en el país que adelanta en algunos sectores consistente en sembrar el pesimismo. Hay que abandonar el país. Hay que cerrar las puertas e irse. Aquí no hay posibilidades de salir del tremedal. Esta es una dictadura. En fin, una serie de descalificaciones. Ya no del gobierno, sino del ser venezolano. ¿Qué respuesta se le debe dar a esta política? Sí. Nosotros hemos venido estudiando desde la Cancillería venezolana justamente esto porque sabemos que la agresión y los ataques no convencionales contra Venezuela ha estado marcado por etapas. Nosotros sabemos por experiencia en otros países que las guerras mediáticas preceden intervenciones internacionales. Pero las agresiones mediáticas, las guerras mediáticas y psicológicas también están dirigidas a destruir el gentilicio de los pueblos, atacar a los pueblos en su moral, a decirle tú no sirves como pueblo. Y cuando tú no sirves como pueblo, eso facilita que venga la ayuda y la intervención internacional. Y la intervención internacional llega de forma militar, no llega de forma humana, no llega con cooperación, no llega con misiones sociales, llega con bomba. Y esa es la alerta que nosotros responsablemente hemos venido haciendo. Bueno, nosotros hemos creado en la Cancillería, y este año lo vamos a poner en ejecución, el Instituto de la Identidad Venezolana. Que el venezolano sepa que es un gran pueblo, porque cuando nosotros vamos a otros países se nos dice lo que es la verdad, que el pueblo de Venezuela es un pueblo noble, es un pueblo valiente, es un gran pueblo. Y ese rescate a lo que se podría decir la integridad de la venezolanidad, nosotros tenemos que trabajarlo, no darle espacio a esas mentiras. Esas son campañas de mentiras. O sea, usted recuerda que el año pasado se dieron campañas en algunos países cercanos donde se decía que lo que llegaba de Venezuela eran delincuentes, eran criminales, que habían que echarlo. Forma parte de esas mismas campañas imperiales para atacar la moral de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos que justamente saber que las expresiones culturales, que las expresiones humanas, que las expresiones sociales, que las expresiones económicas del pueblo de Venezuela, poco se da en el mundo. Y fue uno de los grandes, cuando nosotros vemos la gesta de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, nosotros sabemos lo que somos los venezolanos. Nosotros los venezolanos somos un gran pueblo y eso es algo que jamás podemos permitir que se penetre y jamás podemos permitir que se destruya. Allá en lo profundo de tu ser, ¿eres optimista? Completamente. Nosotros, en una revolución, yo se lo he dicho. ¿Por qué? ¿Por voluntarismo? No, nos impida el amor y nos impida también saber que es justamente este pueblo quien está acompañando la revolución. Si no fuera el pueblo de Venezuela, el presidente dijo el 15 de enero que ocurrió un milagro el año pasado, porque fue uno de los años más difíciles que hemos vivido como pueblo, pero también es un pueblo con una gran conciencia. ¿Y cómo no ser optimista cuando el pueblo de Venezuela es optimista? ¿Y cómo no ser optimista cuando el pueblo de Venezuela, a pesar de todas esas agresiones que hemos estado sufriendo en los últimos años, ahí está un pueblo de pie, ahí está un pueblo con una esperanza renovada y hay un pueblo en una contraofensiva justamente victoriosa. Así que claro que soy optimista, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y mucha suerte. Sigue adelante. Una pausa y al regresar los confidenciales.